A pesar de lo que muchos puedan pensar, LittleBigPlanetCarting fue una parte muy importante dentro de la franquicia LVP. Ahora, si fue una pieza tan fundamental, ¿por qué nunca tuvo una secuela? ¿Por qué nunca existió LittleBigPlanetCarting 2? Antes de nada, contextualicemos la situación. LVP-Carting fue anunciado el 22 de marzo del 2012 y entre los desarrolladores se encontraban Media Molecule, claramente, Sandigo Studio y United Front Games. Quiero centrarme en el último estudio nombrado ya que este fue el principal creador del juego, pues Media Molecule tuvo un papel más secundario en el desarrollo. United Front Games era un estudio canadiense fundado en 2007 conocido por crear ModNation Racers y Sleeping Dogs. Debido a su trabajo con ModNation Racers, Media Molecule contactó con el estudio para que pusiera sus hábiles manos en la franquicia LittleBigPlanet. Después de un desarrollo de más de un año y un lanzamiento medianamente exitoso de LVP-Carting, United Front Games seguiría trabajando en otros juegos. Tales como la edición definitiva de Tomb Raider, la colección del jefe maestro de Halo, Disney Infinity 3.0, entre otros. El 17 de octubre de 2016, United Front Games cerró oficialmente sus puertas, cancelando juegos como Smash & Grab, Sleeping Dogs 2 y Triad Wars, que iba a ser un spin-off de Sleeping Dogs. La empresa nunca dio detalles del porqué de su cierre, pero se especula que Square Enix no creyó en Sleeping Dogs 2 y la primera entrega no vendió muy bien. En lugar de una secuela directa hicieron el spin-off Triad Wars y lamentablemente fracasó. En consecuencia, la empresa no dio abasto y murió. Es muy probable que nunca llegue un nuevo juego de LittleBigPlanet Karting, pues sus creadores cerraron y Miriam Molecule está centrado en Dreams. Sumo Digital podría ser un gran candidato en la creación de este hipotético título, ya que ellos tienen el mando de la franquicia en este momento y además ya tienen cierta experiencia con los juegos de carreras. Personalmente me gustaría mucho más un remake o un remaster del juego original antes que una secuela, pero esa es mi opinión. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Sin más que decir, yo me despido por acá, denle like al video, suscribanse al canal y nos vemos en la próxima con más contenido de LittleBigPlanet. Chao, chao.